Bueno, hoy día voy a hacer mis cepichetas de criadía, estoy zancochándola, después lo zancocho bien, lo saco, lo enfrio y luego voy a sacarlo la capa esa de la criadía de encima, se saca bien y luego que se saca ya comienzo a picarlo, así como unos slices, así como larguito, larguito, se pica bien, finito, toda la, así como medias lunas, pero bien finitos, así que después ya, una vez que está bien lavado, ya se echa ya limón, bastante limón, fresco, de frente a la criadía, claro, con su respectiva sal y pimienta, pero después yo agarro mi rocoto, pico mi rocoto y lo he hecho picado, chiquito, chiquito y luego también lo he hecho culantro, culantro también lo he hecho bien picadito, si tengo ajo, le he hecho ajo y voy removiendo bien y luego pues le he hecho un poquito más de sal, pimienta para que se sazone más rico, más heladito, más delicioso, y luego ya después le he hecho ya la cebolla, cebolla ya cortadita, bien finita, mezclo y dejo descansar un ratito ahí, mientras voy picando el tomate en también larguitos, hiladas y hiladas y remuevo bien, remuevo bien y luego ya mi mote está preparado, lo he hecho a un costadito del plato para servirlo, se sirve con su motecito, su yuca y ya está, voilà, provechito, acá está mi mote peruano remojadito para comerlo al día siguiente con mi ceviche de criadías, chao, gracias, provechito.